Bueno, señora, ¿vendieron una Quiniela Plus ganadora? Sí, por suerte y gracias a Dios la vendimos nosotros la ganadora. Ahora estamos esperando, promocionando para que aparezca el ganador. Vendé a ser que no se pierda este fabuloso premio. ¿Cuál es el monto del premio? Un millón quinientos cincuenta mil pesos. ¿Y por los números ganadores, podés identificar más o menos quién puede ser el acostador o la acostadora? No, porque es un juego, venía a ser, no es como el Quini, el Loto. Es un juego que entre veinte números elegís ocho y tienen que salir esos números. Así que, bueno, las combinaciones son muchísimas. ¿Es el premio más grande de la casa? Sí, es uno de los premios más grandes que estaba en este momento. Además, que parte de tres pesos, se va incrementando, vendría a ser, todos los días se incrementa el pozo al no seguir vacante. Y bueno, la boleta es de tres pesos. ¿Es la primera vez que tienen un premio tan importante en la agencia? No, no, allá cuando estábamos en 12 y 61 vendimos el telequino ganador, que también era algo así de un millón y medio, un viaje, una casa, una camioneta, también muy importante el premio. ¿Y en el ganador hasta cuándo tiene tiempo de buscar su premio? Y son diez días hábiles, así que el tiempo pasa y bueno, esperemos que aparezca. ¿Tiene que venir acá a la agencia? No necesariamente, quizás se dirija directamente a Lotería. ¿Y qué te pasa a vos? ¿Así contenta que tu agencia fue la seleccionada? Y sí, feliz, feliz. El sábado cuando llegó el mensaje por máquina no entendía nada y bueno, después llamé a Lotería, me lo confirmaron. Así que, bueno, felices, la verdad que sí, por poder ayudar a una familia y que la agencia reciba también este estímulo. Gracias.